¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tago! Dame veneno pa' que te olvide Dame veneno porque a tu lado Yo no me voy pa' que lo sepa Dame veneno si es que me odia Porque no creo que hay razón Porque te quiera yo Sea una molestia ¿Y por qué tú no me crees cuando te digo Que el amor que me da es romántico? Si acaso no te doy el amor tal como me lo das tú Enséñame Tú no puedes obligarme a alejarme de ti tan fácil Jamás lo piense Mejor dé mi la muerte si crees que hay alguna traición de mis reacciones Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si ese te engaña Destino Si ese te engaña Destino Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo Te querré a la mala Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo Te querré a la mala Dame veneno Dame veneno Dame veneno Así me alejo Así me alejo para siempre mi amor Así es la vida Paso no Que te parezca Si ya no quieres más flores de mi amor Con vida sin ti Te hago yo Si te hago yo Si te hago yo Yo quiero una comunidad Dame veneno, así te olvido Y también tú me olvidas Dame veneno, mátame Mátame si no me quieres Así mi vida se va Así te dejó de querer Si te parezca Si te rompí las flores De mi maldito Me voy a sentir Así mi vida se va Mi medicina Si es posible Dame una oportunidad Dame una oportunidad Destino Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si ese te engaña Destino Si ese te engaña Destino Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Hacer algo para siempre mi amor Así es la vida Hacer algo mejor Que te parezca Si ya no quieres Más flores Veneno En suежде Me dan Nu No Número Si es posible Gracias.